Ya no duele como antes, no De una vez por todas Es que no me arrepiento del pasado Sé que yo te tengo a ti, me tengo a mí No es para que te revive Cuando se seque el último mal Es voy cura de ti, te dije ya De una vez por todas Es que no me arrepiento de que corto mis alas Pero ahora es de que La empaque, la vean No están buscando amor Deja que te lleve el ritmo La noche está pa' más, no me limito Salen pa' que la vean, que le gusta bailar No están buscando na' también, así como están Si te vas a enamorar Hasta que no nazca no paramos Salen pa' que la vean, que le gusta bailar No le hablen de amor, que eso con ella no va Bebé Tienes que llamar Nenés de otra ciudad Pero le corre a mi flow Tenía curiosidad No entiendo mucho pero Baila, baila, baila Pésame Solo una vez Un poquito de calor Termina lo que empezaste Que nada se siente Boca, boca, boca Mi nombre en tu boca Dámelo todo Quédate que quiero perderlo Otros lo intentan pero no Que nada se siente De nada en tu boca Dámelo todo Hey A mí me gusta mencionarte Mucho respeto Si me tientas no me aquieto Que nada se siente Tocas Dámelo todo Tus labios son mi vicio Y tu corazón palpita Con el suave beso me di cuenta que Tus labios, tus labios Son mi vicio Son mi vicio Son mi vicio Tú me sanaste el corazón Porque no era el momento Y es que fue Tus labios, tus labios Son mi vicio Bésame despacio Bésame Tus labios, tus labios Bésame despacio Son mi vicio Por un beso tú Me dijeron tus amigas Que no quería saber Pero entonces ¿Por qué me reclamas? Preguntando Adiós Esta no es pa' ti La foto que subí Y son por ahí Que con aquel me di Es probable que sí Yeah Adiós Porque aquí no quede nada Tú No, no, no te hagas el tanto Si te tengo lolo Pero entonces ¿Por qué me reclamas? Preguntando Y yo ya te olvidé Adiós No caramán Esta no es personal Y nada que explica Despedida ¡Adiós! ... La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la No me miran, es obvio Yo voy a decir que te sonríos, que sonríos, que Te gustaba de celos Es un juego que queda entre tú y yo